Alianza Fútbol Club pone su mira en el duelo de este domingo en el Coloso de Montserrat ante Pasaquina y en la busca de seguir en el primer lugar del actual campeonato. Este será el octavo y último juego que disputen los blancos en menos de un mes en primera división y es clave para que estén a plenitud física para la recta final del torneo. Hoy nos viene Pasaquina, un rival que viene de ganar 3 a 0 también. También está peleando clasificación, entonces va a ser un partido cerrado. Esperamos nosotros con los movimientos poder abrir algunos espacios. En la práctica del viernes estuvieron al margen del grupo Marvin Monterrosa recuperándose de lesión y Rodolfo Zelaya por molestias en su pierna izquierda. Henry Romero estuvo junto al resto del plantel, pero aún falta tiempo para su vuelta por lesión en su hombro izquierdo. Habrá pocos cambios y se prevé un juego con dominio para los locales. Y con el reto de abrir la defensa burrita que puede llegar a cerrarse al Coloso en Monserrat. Sí, la verdad es que nosotros estamos conscientes de eso. Creo que así se van a venir a parar todos los equipos atrás y buscar el pelotazo, buscar el contragolpe rápido. Pero bueno, la característica y la idea del Profe es la misma siempre. Tratar de tener la pelota nosotros, tratar de abrir los espacios. Y creo que no va a cambiar. Atacarlos con la pelota nosotros tenerlas y bueno, tratar de generar esas posibilidades al gol. Henry Romero y Marvin Monterrosa continúan recuperándose de lesiones y no estarán disponibles en el plantel de Alianza Fútbol Club para este domingo ante Pasaquina. Mientras Jorge Rodríguez realizará variantes en su once de inicio en busca de la victoria y continuar con el liderato del torneo Apertura 2018. Desde el Monumental Estadio Cuscatlán y con imágenes de Elías Girón, informó para Marcador Final, Milton Aparicio.